En una conversación, un amigo exilado me dijo así Oye Boricua, óyelo así ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? Ya no veré a Beni Moré, ya no veré a Chano Pozo Roberto Fabelardo Barroso, oye consorte ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? Alcé mi copa de vino, pa' desear muchas cosas Cosas que no quiero decirte Cachana, porque son dolorosas ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? ¿Qué pasará si tengo que volver a La Habana? Las cosas de un destino cruel Oye, ricos son conturos pa' gozar ¡Ahora! No volveré por los viejos adoquines ¡A la Habana! Que me recuerde a San Juan ¡A la Habana! Me encuentro en Miami o en España ¡A la Habana! O en Puerto Rico pa' gozar ¡A la Habana! Yo nunca me olvidaré ¡A la Habana! De los tiempos aquellos ¡A la Habana! Son montunos a los y bueno ¡A la Habana! ¡A la Habana! ¡A la Habana! ¡No volveré! ¡A la Habana! ¡No volveré! ¡Ríe! ¡A la Habana! ¡Como así! ¡No volveré! ¡A la Habana! 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 ¡No volveré! Con esta yo me despido Y le pongo punto final Que el tiempo borre tu terrible nostalgia Ven mi hermano, vamos a olvidar No volveré